y en San Pedro hoy están así orgullosos, así, inflados, además de orgullo, porque Miguel Sano hoy se debutó como todo un gran desliga, ¿no es así, Choco? Buenas noches. Buenas noches, Elianza, ¿sabes que las estrellas es el equipo que tiene más años sin ganar? Correcto. Un campeonato 50, pero han aglutinado un trabuco de equipo, esta noche debutó Miguel Ángel Sano, vamos a ver parte, atención de Anuel, porque Sano está conectando profundo por el left, y no alcanzó. Qué clase de batazo, aquí hay gente sufriendo, porque fue a los leones el escogido, pero es una competencia, un día se gana, un día se pierde, mi querido Baez, Sano le dio la vuelta al diamante, es honrón de tres carreras, y estaban gozando como si hubiesen ganado el campeonato, pero no, es la integración que tiene el equipo verde, y que usted puede verlo, así miren como están todos, se nota un equipo con armonía, y fue un palo grande, de verdad, cinco carreras por dos, los verdes con esa victoria, combinada con la de los tigres, en la romana, quedan en solitario en el primer lugar, toros y leones a un partido, el Licei sigue con problemas, pero ganó hoy, así que mantiene todavía esa esperanza matemática de meterse en la pelea, en pelota todo sucede, señores, hay que esperar el día a día, mañana se vuelven a enfrentar toros y tigres por en el parque Quisqueya, mientras que los rojos se miden a los verdes en San Pedro de Macorís. La noticia del día, pues la directiva de las Águilas y Bañas, el consejo directivo, no renovó contrato a Manny Acta como vicepresidente de operaciones, es una decisión legítima, pero desde mi humilde opinión, creo que Acta lo hizo bien, y es una persona de béisbol que ayuda bastante, pero la directiva tiene la potestad, y pues decidieron no renovar el contrato. Acta podría estar en otro conjunto de la Liga Dominicana, se habla inclusive, se ha hablado inclusive de que podría ser en San Pedro, pero eso está por verse, habría que esperar cómo termina este campeonato, y si finalmente ganan ese anhelado título en la Liga Dominicana. Acción en el baloncesto de la NBA, el equipo de los Sixers de Filadelfia, 132-115, Ben Simmons, Jimmy Butler, Joel Embiid, estuvieron hoy, oiganme cortantes, y finalizamos con este encuentro muy bonito que celebran los sancarleños, vienen de Estados Unidos, ya tienen tiempo realizándolo, ahí está Juan Carlos Díaz, el esposo de nuestra querida compañera Anabel de la Rosa, ahí está Juan Carlos, el número 25, y qué bonito, ahí está, encuentro de sancarleños, amigos, cada día de Reyes, hasta vienen de los Estados Unidos para jugar baloncesto, pasarla bien, luego van al barrio, comparten un zancochito, una cosa, y así por el estilo. Un corito sano. ¿Un qué? Corito sano. Ay, como que va rápido. Pero bueno, aplatanadísima, ¿no? De eso se trata. Para usted. Mira, que me combina con la ropa, pero se la voy a regalar. Gracias, Choco. Eso es como... Qué belleza. Eso es una flor para otra flor. Ay, pero qué lindo, Choco. ¿Qué usted cree de eso? Me conmovió. Le quedó muy bonito. Eso es de vieja Belén que se lo dejo. Así es la cosa. ¿Usted sabe cuál es la vieja Belén? La que... No, usted, usted, bonita y joven. No, no. La vieja Belén es... Cuando las personas se portan mal. No, no. No es que... Cuando usted no tiene para regalar en Reyes, entonces le dice a su hijo o al niño, te lo dejo para la vieja Belén. Ah, ¿y cuándo es la vieja Belén? Podría ser este domingo. Es después, la semana siguiente del Día de Reyes. Entonces, esto es... Porque si uno no consigue el dinero, entonces, ah, mira, eso te lo dejo la vieja Belén porque los Reyes... Y esto no me lo dejo usted, me lo dejo la vieja Belén. La vieja Belén. Se la robé a Junior allí atrás. Así es. Gracias, Choco. Buenas noches. Sequeamos de inmediato las informaciones económicas con Ambiorix y Rosario. Muy buenas noches, Ambiorix. Gracias. Buenas noches, Elian. Te le cuento que el Banco Central de la República Dominicana establece que el año pasado cerró con la inflación más baja registrada, 1.17%. Veamos. El Banco Central de la República Dominicana informa que la inflación del año 2018, medida por la variación del índice de precios al consumidor, cerró en 1.17%, la menor registrada en los últimos 34 años, ubicándose por debajo del límite inferior del rango meta de 4.0% establecido en el programa monetario de ese año. En cuanto a la inflación subyacente interanual, el Banco Central establece que cerró el año pasado en 2.47%. El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos, Miguel Escaño, niega que esa entidad incurra en prácticas monopólicas en ese mercado debido a que ni produce ni comercializa huevos, alegando que a su huevos es una entidad de pequeños y medianos productores cuya meta siempre ha sido que exista una democratización de la producción y comercialización realizada por las empresas que participan en ese proceso, por lo que entiende carece de fundamento que Procompetencia le cuestione presupuestas prácticas monopólicas. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Esteves, ratificó este martes que el área protegida de Valle Nuevo Constanza está libre de labores agrícolas y asentamientos humanos, tras afirmar que el gobierno trabaja en un proyecto para asentar a las 350 personas que fueron desalojadas del parque, a quienes están subsidiando con aportes económicos, que oscilan entre 5 mil y 7 mil pesos mensuales, hasta tanto se soluciona el problema. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, o PREP, establece que las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo transportaron 87 millones 57 mil 934 usuarios el pasado año, para un incremento de un 16.59% en comparación con el año 2017. Con relación al teleférico de Santo Domingo, el cual entró en operación el 23 de mayo del pasado año, transportó 2 millones 133 mil 187 usuarios para una suma en conjunto Metro Teleférico de 89 millones 191 mil 121 movilizados. Bueno Elianta, transportar cerca de 90 millones de personas es mucha gente, pero es mucha la inversión del gobierno para garantizar transporte a bajo costo a los sectores más necesitados del país. Y eso que esta cifra no incluye lo que fueron transportados por la OMS, que también forma parte del sistema de transporte público. Ciertamente, ciertamente, es mucho el ahorro en dinero en transporte de esos sectores necesitados que utilizan el Metro de Santo Domingo y el teleférico. Así es, que se están viendo beneficiados. Eso es importante. Muchísimas gracias a Miórix por habernos acompañado, que tenga buenas noches. Gracias a usted y a los amables televidentes. Próximamente llega a los cines dominicanos la película Casi Fiel. Los detalles al regreso.